bienvenidos camaradas esta es una prueba corta para ver si el truco de tener partida pública sobre la netflix series aún funciona comencemos ya se lo saben nos vamos a configuración en configuración general nos vamos a configuración de red nos vamos a probar la conexión multijugador y esperamos a que esta rodilla de unas ocho vueltas una vez de más de ocho vueltas pero antes de que se complete la prueba te sales de la parte de aquí esta pantalla regresas al juego y ya se habían venido todos en la partida vamos a ver qué tal ignoran este sonido y como podemos ver aquí todos en el minimapa están quietos y ya no hay nadie está cerrando aquí pero yo creo que te lo voy a sacar y como podemos ver si ya no hay nadie en la partida estamos nosotros solos y listo si necesitas vender tu mercancía o algo ya puedes hacerlo sin sin miedo a que te ataquen o si tienes seis amigos y trata que te meta por partida con 28 29 hasta ya llena con 30 personas pues igual ya puedes invitar a tus amigos para poder ser desmadre esto camaradas así está es 7 de junio martes 7 de julio 2022 esto camaradas Buena suerte